Un juez de la Corte Suprema de Justicia de Honduras ha aprobado la extradición a Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández, donde es señalado de estar vinculado al narcotráfico y de introducir en ese país miles de kilos de cocaína durante el periodo en el que fue presidente de Honduras. El juez de extradición de primera instancia, luego de haber escuchado los argumentos de pruebas presentados por el equipo de la defensa y toda la documentación enviada por el estado requirente, considera que es procedente declarar la extradición. Así lo confirmó el portavoz del organismo judicial, Melvin Duarte, tras una audiencia inusualmente larga que se extendió por más de 11 horas. El exmandatario fue detenido el 15 de febrero después de que el gobierno de Estados Unidos, Joe Biden, solicitara la extradición del exmandatario, que dejó su cargo en enero. Washington también le había retirado la visa estadounidense e incluso en el listado de actores corruptos y antidemocráticos. La defensora de Hernández tiene ahora un plazo de tres días para apelar ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, algo que harán según han adelantado sus abogados. Sobre Hernández, quien mantuvo el poder en el 2018 bajo fuertes protestas que se desarrollaron en las principales ciudades del país, pesan fuertes acusaciones de un fiscal de Nueva York, que lo señala de haber recibido en el 2013 sobornos de narcotraficantes para financiar su primera campaña presidencial. En las acusaciones se afirma que Hernández ha dado protección a líderes narcos. La primera audiencia del expresidente ante un juez designado por la Corte Suprema se llevó a cabo el 16 de febrero en la sede de la Suprema y bajo un riguroso dispositivo de seguridad. De esta manera, Hernández se ha convertido en el primer expresidente de Honduras, que es exigido por la justicia de Estados Unidos. El mandatario gobernó de forma controvertida y autoritaria el país centroamericano durante ocho años. Los últimos cuatro bajo una polémica reelección en noviembre del 2017, aun cuando la Constitución no se lo permitía. Para Noticias 12, Luisa Centeno.